Estamos pensando en eso. No, no para que… no haya especulación. Ernestina Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor y está padeciendo el que la ratifiquen en la Asamblea de la Ciudad de México, porque a ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez y en otras partes, y recibían como moche, como soborno departamentos de esas torres que construían. Se le conoce como el cártel inmobiliario, entonces está metido con cuestiones de un partido, o sea, están involucrados y a ella le tocó denunciarlos y abrir las carpetas de investigación. Entonces, ese partido en venganza, hablando en plata, o quieren que sea como antes, ya como se hacía antes, tienen sus diferencias en la Asamblea, pero esperemos que llegue a un acuerdo, que haga un enjuague. Así era antes. No, hay que hablar con la verdad. Eso es lo que nos va a permitir el seguir limpiando de corrupción nuestro país, purificando la vida pública. Entonces, ese partido que tiene votos impide igual que se tenga mayoría calificada, porque Ernestina Godoy sí cuenta con la mayoría, pero no con la mayoría calificada por ese bloqueo. Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se trance, nada más es dejarlo de manifiesto. Entonces, ¿por qué no lo aceptan?, ¿por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la fiscalía? ¿Por qué? Porque se están vengando, porque ella inició las investigaciones en contra de políticos los corruptos, los corruptos de un partido. ¿Quién dice? Los del PAN. Dicen que hay persecución política, pero sería de Lucas, que hay casería de Lucas. Sí, nada de eso, son corruptos, está demostrado, engañaron mucho a la gente de que eran gentes de bien, así como son los conservadores, hipócritas, gente decente. Y se dedicaron a robar, se corrompieron por completo en esa delegación, que siempre les han dado la confianza a ese partido, siempre. Ya les he platicado de que nunca se ha ganado esa delegación, nunca ha ganado la oposición, nunca. Ahora, estuvimos a punto de ganar, yo he ganado ahí en la presidencial, pero ¿la delegación? No, estuvimos a punto en una ocasión, porque se fueron también de paseo a un mundial, a Brasil, no sé dónde, las autoridades ahí y hubo un escándalo y todo. Y entonces viene una elección, creo que por eso fue. Ya había una circunstancia favorable y dijimos, ahora sí, y postulamos a un buen candidato, a Bernardo Batis, maestro Bernardo Batis, hombre honorable, además que vive ahí, católico, católico, pero de a de veras, practicante, nada más. Había terminado como procurador aquí en la Ciudad de México, había hecho un buen trabajo. Entonces dijimos, ya, ¿quién mejor que él?, pues ¿qué creen?, perdió. ¿contra quién no me pidan que les diga porque no me acuerdo, y si les digo a ustedes contra quien nadie va a saber, cualquier persona era votar pan, ¿por quién fuese? Una confianza ciega y claro que abusaron de esa confianza de la gente y empezaron a hacer tranzas. Y como Ernestina le toca poner orden, pues no la quieren, pero Ernestina, si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas como nosotros y para… buscamos, es que es buenísima, es una mujer preparada. Ya les platicé que viene de la Asociación de Abogados Democráticos, tiene una trayectoria de lucha de 30 años, 40 años, incorruptible. Pero bueno, eso es, ya vamos a enviar la terna. ¿Mujeres? ¿Mujeres? Sí, mujeres, mujeres, mujeres. ¿Mujeres? Si le regresan a la terna, Ernestina Godoy ¿podría ser una opción para la decisión que usted puede tomar o definitivamente la descartamos? No, es que no se puede, si no va a la terna. Tiene que ser una de las que vaya a la terna. Ya me tocaría a mí decidir, sí, mujeres, sí, deseo mujeres. Sí, es que no pueden ser las tres, tiene que haber un cambio, creo. Sí, pero lo estoy viendo mejor para que se den algunos cambios. ¿Usted quiere decidir? No, no quiero que decida el Senado, entonces sí, pero ojalá y decidan ahí, o sea, que se pongan de acuerdo. Bueno, vamos adelante. De acuerdo. Mi segunda pregunta, presidente. Ya mañana, mañana les digo. Gracias. 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 Gracias.